¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Online Soccer Manager Best Tactics y hoy veremos cuál será el próximo evento de este semana. ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y hoy hablaremos sobre el nuevo evento de este semana porque creo que es el mejor evento que podemos tener en Online Soccer Manager, así que puedes imaginar cuál es, porque creo que es el mejor, por lo tanto es el mejor, porque podemos hacer mucho, mucho, mucho dinero, sell a lot, sell a lot of players y también, chicos, para mejorar nuestra equipo al máximo, eso es fantástico. ¡Of course, chicos, antes de comenzar este video, no olvides suscribirte al canal con un like, suscribirte y también comentarles qué piensas de este evento y si es tu favorito. Ok chicos, entonces el evento que tendremos este semana es sobre Transfer Madness. Para mí, les dije antes que es el mejor evento que podemos tener en Online Soccer Manager. Creo que Online Soccer Manager debería cambiar un poco el evento para hacer algo nuevo, porque en todos los meses tenemos diferentes eventos, entrenamientos, tenemos Transfer Madness cada un mes y medio o algo así, tenemos Legends cada dos o tres meses, así que creo que necesitamos algo nuevo. Pero esto está detrás de la Online Soccer Manager. Así que con este evento, les dije que tendremos un mayor chances de vender, así que significa que tendremos algo rápido, y también dos transfers, así que podemos poner seis jugadores en la lista de transferencia, eso es fantástico. Ahora, voy a decir que cuando comience este evento y cuando lo terminan, como sabéis, esta comienza a ver el viernes 12 de noviembre a las 10 am 6. Y este tendrá Joyce, 17 de la noche, 15 de la noche, a las 9 am 6, eso es fantástico. vamos a tenerlo para toda la semana, así que muy bien por supuesto tendremos aquí todas las timetables con cada país así que sabrás a qué hora comienza en tu país y a qué hora comienza así que si necesitas parar el video o algo así, solo stop y hacer una foto de eso y tendremos las timetables de la semana ok chicos, ahora intentaré explicar un poco cómo funciona este evento y algunas tips que deberías saber sobre este evento una de las cosas que dicen es que tendremos 6 jugadores en la lista de transferencia en vez de 4, es tu decisión, puedes vender 4, 5, 6 depende de cuánto quieres vender, pero yo recomiendo que vender 6 y mejorar tu equipo para mucho mejor, claro, normalmente sabemos que podemos vender 4 jugadores al mismo tiempo, pero con este evento dicen que vendremos 6 jugadores, eso es fantástico, eso es increíble y esto es una buena noticia para decirlo así, otra cosa lo que tendremos será la ventaja de ventaja así que el mercado no será bloqueado así que sabes que el mercado a veces es bloqueado, incluso si ponemos el jugador al precio correcto a veces va a durar mucho tiempo depende de las otras personas que están jugando en tu equipo que están jugando en tu equipo y vendrán al máximo porque esto es lo que hace para el jugador para este jugador que no vendrán para que no vendrán, para que no vendrán para que no vendrán así que tus jugadores no vendrán hasta que no vendrán o algo así porque, por supuesto, si vendrán un jugador al máximo no tiene sentido algunas personas son suerte pero no es la manera correcta para vender los jugadores porque no tiene sentido no tiene sentido poner Messi al máximo y voy a vender Messi porque no funciona así esto funciona solo para 5% de los jugadores que están jugando en el jugador que están suerte y van a vender el jugador en 20 minutos 30 minutos o algo así es así ellos son suerte y eso es pero ellos no siempre serán suerte para vender así porque esto funciona a veces y después no funciona para ellos tienen que hacer como todas las personas y poner un precio correcto en el mercado por supuesto si te gustó este video te haré algunos videos de la semana sobre cómo vender a jugadores correctamente más 80 más 90 más 100 más 100 cómo vender a jugadores 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 porque tenemos muchos videos para hacer así así que sí chicos mi recomendación es vender a jugadores en el precio correcto así que sí vendrán a jugadores muy rápido porque el mercado no será bloqueado se refrescó todo el tiempo así que es posible que en una hora si haces las cosas correctamente para poner un jugador en el precio correcto vendrán 6 jugadores en una hora menos de una hora incluso porque en mi caso en una hora vendrán y en una hora vendrán todos los jugadores todos los jugadores eso es increíble que puedes ganar mucho dinero yo gané 500 600 millones en 3 días así que es fantástico chicos es una cosa que recomiendo 100% y olvidar cómo vender este tipo de precio porque esto es solo un poco no es recomendable a 100% voy a ser honesto con ustedes porque si esto funciona funciona funcion funcion voy a ser el primer a decir que lo haré porque lo haré no hay sentido como vender estos tipos porque los jugadores vendrán al máximo pero no es el caso no funciona así así que mi recomendación una vez es vender los jugadores correctamente a normal precio así que verás cómo vendrán y más con este evento porque tendrás mayor chances la transferencia será muy rápida así que podemos ver que este evento es transfer madness es fantástico antes de este evento digo que es para hacer dinero vamos a hablar de la Double Boss Coins fue un bug o algo así en Online Soccer Manager que durante una semana creo que durante una semana o más de una semana que tuvimos Double Boss Coins hoy he checked antes de hacer este video no tenemos Double Boss Coins ahora mismo no tenemos Double Boss Coins que tuvimos una semana o una semana o algo así y fue increíble cada día Double Boss Coins sin el evento fue fantástico gracias Online Soccer Manager por hacer eso o tal vez fue un error o algo así pero pero para este evento no estoy seguro si tendremos Double Boss Coins no estoy seguro así que mi recomendación cuando el evento empieza ven aquí ve un ad y verán si te darán 1 Boss Coins o Double Boss Coins si te darán mucho mejor para ustedes continuar pero espera hasta el evento comenzar y eso es todo para hoy espero que te guste este video no olvides de suscribirse a mi canal para darle un gran like y también comentarles lo que piensas de este evento bye 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 guys no 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 no